El mal estado de las vías rurales y algunas urbanas es evidente en algunos lugares como ocurre en la calle 25, pero también algunos daños estructurales que ponen en riesgo la estabilidad de otras que podrían colapsar como estas en el 20 de julio y las orquídeas. El abandono que nunca en las administraciones de Iván Darío Posada le volvieron a hacer mantenimiento, esta vía quedó totalmente en el olvido, nunca le han hecho como una embalastradita, una raspadita desde hace por ahí aproximadamente 15, 20 años. El barrio de las orquídeas se fue ya una aleta, dio la vuelta a la cañada y la otra está paraíse y entonces empieza a desbarrancar y ahí es donde está descolgando la calle. Estos sectores necesitan una intervención, ya que los muros de contención que sostienen las obras por debajo de la vía han colapsado, poniendo en riesgo estructuras vecinas y principalmente el sostenimiento de estos ejes viales. Lo que se está haciendo es un diagnóstico y una evaluación de qué alternativa es la mejor, la más económica, porque el municipio también tiene que destinar unos recursos para solucionar esto, cuáles serían las alternativas más económicas y que ya tengamos una solución que sea durable y que no genere otros problemas, sobre todo en esta temporada invernal. Decenas de comunidades se verían afectadas en caso de no brindar una atención oportuna, que garantice la permanencia de la obra, incluso podría verse en riesgo la integridad de las personas y conductores que a diario transitan por estas calles.